Hola, soy Loris Maristel, bienvenidos a tu canal de Variedad y Farándula y de una vez te vamos a decir que vamos a felicitar grandemente, congratulations a Yailin la Más Viral, todos las llevamos en el Cora, en el corazón, es el lema ahora que tienen con Yailin la Más Viral, el eslogan Yailin con Cora, porque ella se robó el corazón de los telespectadores y de todo el público de la ciudad corazón de Santiago, Yailin con Cora, así es. Miren ese desenvolvimiento que demuestra Yailin la Más Viral y esa versatilidad en el escenario, se votó, dijo basta, yo soy la Más Viral y ya lo sé, y se votó en el escenario y le dio tanto amor a la gente y se demostró que es la artista internacional Más Viral de estos momentos, se quiera o no, atención los haters, no podemos mentirnos, Yailin con Cora, así es. Escribe en los comentarios que piensas de esta espectacular demostración de Yailin la Más Viral de que ella puede y que si tú te empeñas puedes también. Escribe en los comentarios que piensas que mucha gente y yo lo leemos. No olvides de suscribirte. Saludos. Saludos. ¡Gracias!